Es para mí un placer saludarlos en este jueves, acompáñenme a ver la información de un día en dos minutos. Abren circulación vehicular en laterales y glorieta del paso inferior de Calzada Solidaridad. Las autoridades viales y de CINFRA recomiendan manejar con precaución en esta zona, ya que continúan los trabajos de colocación de señalamientos. El secretario de Infraestructura de Gobierno del Estado, Jorge Luis Pedrosa, entregó la obra de reconstrucción del entronque carretero Luis Moya Pabellón de Arteaga Loreto, una obra necesaria por tráfico de transporte pesado, la cual contribuye al desarrollo comercial y agrícola de la región. Seguimos con la información, quédese conmigo. Zacatecas es el segundo estado con más museos a nivel nacional. El día de mañana, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos, por lo cual se tiene un programa de actividades del 16 al 23 de mayo en los diferentes recintos con los que cuenta nuestro estado. Cronistas zacatecanos hicieron un recorrido a los trabajos de excavación que realizan arqueólogos en la calle Tacuba de Zacatecas, donde se han encontrado vestigios de distintas épocas. Estuvieron presentes los cronistas de Guadalupe y Zacatecas. Clausura un curso de corte y confección organizado por el Voluntariado Estatal y el Servicio Nacional del Empleo. La presidenta honorífica del DIF, Cristina Rodríguez de Tello, felicitó a las valiosas mujeres que en esta oportunidad concluyeron los niveles básicos y avanzados. Les manifestó su interés de organizar una pasarela de moda, donde se puedan exhibir las prendas que las mujeres zacatecanas elaboran con tanta dedicación. Hasta aquí la información de este jueves, yo me despido de todos ustedes deseándoles un excelente jueves. Nos vemos el día de mañana, mi nombre es Angelica del Río y esto fue Un Día en Dos Minutos.